Los incito a que sigan adelante en sus estudios para que puedan llegar a sus metas. El día de hoy fuimos testigos de la toma de protesta de tres alumnos, la cual fue exitosa y los felicito enormemente por haber culminado sus carreras. Igualmente seguimos a sus órdenes para que ellos puedan seguir preparándose en esta carrera. Es uno de los éxitos más grandes que he tenido para poder seguir en la carrera, o sea, seguir ya en el mundo laboral para tener uno de los mejores éxitos y este es uno de ellos y esperar a que una de mis obras o un proyecto interior sea un proyecto espectacular. Pues se siente muy maravilloso al poder lograr esta etapa. Sí, es algo muy increíble que al principio piensas que no vas a lograr, pero al final sí lo terminas logrando. Acción, felicidad, alegría, en este caso por el éxito, por el logro que se obtuvo, ¿verdad? A lo largo de este tiempo, pues la verdad fue mucho esfuerzo, sacrificio, desvelos, para poder a fin conseguir una meta. Pues siento mucho gusto por mí y por mi familia que también lo esperaban mucho. Me gradué hace un buen rato, pero pues apenas estoy haciendo mi titulación. Estoy muy contenta y pues muy agradecida por todos los conocimientos que adquirí.